Salmo 97 Nos dice el Salmo 97 Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera, griten, victoreen, toquen Invitación magnífica para este fin de semana que para nosotros los creyentes el fin de semana nos trae la verdad sábado y domingo que es como una pausa de amor, de reflexión, de paz, de entrega sobre todo de tener la palabra del Señor de gozar de su presencia y seguirle siempre en nuestro camino Del Evangelio de San Lucas capítulo 12 de los versículos 8 a 12 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si uno se pone de mi parte ante los hombres también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades no se preocupen de lo que van a decir, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra maravillosa que nos invita a dos cosas Primero, a ser fieles ante el Señor a recibir su palabra y a hacer todo lo posible para ponerla en práctica para vivirla con todo amor y gracia Punto fundamental e importante, ¿no te parece? y el segundo es el Espíritu Santo les enseñará todo por eso la oración la unión con el Espíritu Santo ven Espíritu Santo es tan importante, ¿sí? para que puedas llevar bien tu familia que es tu gran misión o el ministerio la gran misión o bien tu catequesis o bien la enseñanza tu trabajo tantas cosas con el Espíritu de Dios lo hará mucho mejor hoy se eleva la iglesia la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús ¿qué nos quiere decir? Teresa era una mujer española pues no muy letrada pero tenía un talento para escribir y hablar y todo ello lo atribuye al Espíritu Santo a que el Señor le iluminaba todo aquello quiero resumir un poco el mensaje de Santa Teresa en algo que ella mantenía en su libro de oración en su Biblia tenía siempre en la primera página un papelito escrito a su mano que decía lo siguiente nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene todo lo tiene solo Dios basta que nosotros podamos vivir esta realidad que nosotros sepamos como Teresa de Jesús saber que el Espíritu Santo cuando le oramos cuando estamos con él nos ilumina nos lleva siempre adelante que el Señor en este fin de semana nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén